Troglio, profesor, estamos en vivo enlazados con TSI. Profe, otro título más y parece que este es el título más importante. ¿Cómo se siente? Sí, feliz, agradecido a la gente, a la comisión directiva, a la hinchada de Olimpia de Fantástica, a los jugadores sobre todo, que son los que me representan, y a mi familia, que hace un esfuerzo enorme, mi esposa Alejandra y mis hijos, y bancan esta situación mía. Pero bueno, saben que soy feliz y no sé si es más importante este corona, cinco años eternos, que son más importantes de todo. ¡Guau, me pasa, carajo! Qué lindo este, este es un fenómeno. ¿Y, Profe? Tengo un grupo espectacular, la verdad, todo apoyando, bancándose el momento, así que la verdad que estoy recontra feliz. Profe, fue al camerino después de que terminó el partido, cuéntenos. Fue acá con mi esposa y con mis hijos, porque son los que están sufriendo cada minuto, y quería compartir con ellos, quería llorar un poquito con ellos. Y bueno, nada, descargarme y entrar de vuelta acá y vivir este momento, que son momentos únicos. ¡Es feliz, Profe, esta noche! ¡Es feliz, Gustavo! Juego un partidazo. Es decir, el equipo jugó de manera increíble, justamente se vio abajo en el marcador, tuvo que jugar con el nerviosismo, empezamos a cometer equivocaciones, que le dábamos alguna contra, pero después, a partir de los 20 del primer tiempo, hasta el final del partido, era merecido antes el 2-1. Chucho, se habla de... Ahora, Pedro Trovio, saluda a Jonathan Ruyo. Profe, título invicto, récord de puntos, 7 ahora, es el técnico con más títulos en la historia del fútbol nacional. Tocó techo, Profe, considera usted que... Bueno, nunca me imaginé que iba a vivir esta historia en Honduras. Vine con la idea de poder salir campeón y quedarme un tiempo, pero nunca me imaginé que me iba a quedar 5 años, que íbamos a ganar 8 títulos, que íbamos a batir todos los récords. Y la verdad que soy feliz. Extraño a mi familia, mucho, muchísimo. A mi esposa, a mis hijos. Pero bueno, saben que esta es mi vida también y bueno, vamos a ver qué va a pasar. Si el presidente quiere que me quede 10 años, me voy a tener que traer a la familia, así que vamos a ver qué pasa. No, Pedro, el mensaje para la familia que ya lo está esperando porque sabemos que se va de aquí directo. Me voy ahora ya. Ahora me voy para Comayagua. Me golpeé, imagínate si te vas perdiendo, es horrible. Así que vamos a pasar una linda Navidad blanca, como dicen ustedes. Y voy a disfrutar con ellos. Bueno, poco, porque ya hay que volver y pagarse para lo que viene. Gracias, profesor Pedro Traulio. Felicidades, compañeros. Regreso con ustedes.